Hola, soy Otas y hemos hecho una aplicación que se llama Quiero Ir. La aplicación Quiero Ir es una aplicación donde un usuario, teniendo un celular o un equipo como la localización, o simplemente ubicando el mismo punto, puede indicar un punto de destino, puede ver qué rundas de carros, de micros, puede llevarles de destino. Lo que hemos buscado con este proyecto es ayudar a bastante gente que de repente quiere llegar a un lugar y no sabe cómo hacerlo. Lo único que puede hacer es pagar un taxi, que a veces te cobra un montón porque se pierde también cómo llegar, o tiene que estar preguntando a personas de un lugar a otro qué pasa de paralelo de repente. Entonces, esa es la idea que hemos tratado de solucionar. Bueno, ¿cómo lo hicimos? Hemos tomado los datos que hemos tenido de la Universidad de Lima y acá no solamente la referencia a las infracciones y esas cosas, pero me sirvió que va a tener unos coibos de la ruta, de ahí del gobierno regional de Callao también, que hemos encontrado más rutas. Y bueno, de ahí tratar de juntarlas, ¿no? Como lo hicimos, como digo, las datas las tuvimos que juntar porque ya estaban combinadas datos de infracciones con de la flota, cosas así. Tuvimos que categorizarlas por los distritos que pasaban para poder ubicar a cada uno. Y bueno, de ahí mostrar los datos referente a cuando indico un punto de destino en el usuario. Bueno, usamos para el frontend, javascript, jquery, mobile y UI para el diseño y Google Maps para mostrar los puntos. Y en el backend, bueno, PHP y la base de datos en Postgre. Bueno, eso es un screenshot de la aplicación. Acá se muestran los puntos y, bueno, un pequeño dato también de la ruta y una imagen para que puedan saber de cámaras que están llamando. Bueno, como mencioné, los problemas que estamos solucionando son el de darle esa alternativa de tener cómo acceder a esa información que no es fácil de detenerla, ¿no? Y bueno, al tener esos datos vamos a ver qué rutas son más seguras porque también estamos tomando en cuenta las infracciones y otros datos que ayudan a saber cuáles son más seguros en caso de accidentes, cuáles no pagan sus papeletas. Bueno, como nuestra aplicación soluciona problemas, por ejemplo, esto es lo que tiene la Municipalidad de Lima para indicar sus rutas. Es un plan que te dice que sumes para ver cómo tienes que llegar, ¿no? Entonces, en la vida vamos a ver si este lugar de acá con nosotros o no. ¿Qué viene para el futuro? Indicar también los paraderos seguros. Porque de repente estamos yendo a un lugar y nos bajamos ahí y en total nos robaron ahí nomás. Entonces, indicarles qué paradero también es seguro, ¿no? Tener en cuenta el transbordo de una ruta a otra. De repente indicamos un punto de destino pero no hay ningún carro que nos lleve directo. Entonces, tenemos que ver cómo va a ser el transbordo. Y bueno, involucrar a la comunidad. Lo que necesitamos, de repente hay datos que no conocemos y la comunidad sabe ese carro, cuál es su ruta y puede indicarlo. Y así nos pondremos la aplicación. ¿Tienes cuáles que se vende todo ahora? ¿Qué también caballos tienen? ¿A cuánto logró ya meter en la... Bueno, de las rutas tenemos 250 rutas con indicación de ida y vuelta y unas cuantas más que están resueltas. O sea, que ya lo tienes que hacerse. Para limitarlo, ¿no? Para limitarlo. Sí, claro. Muy bien. Gracias.